¿Por qué no tienes que reñir a tu perro si está calmado, si está reaccionando, si está nervioso? Yo soy Manuel de Canine Service y ayudo a personas como tú a que sus perros sean el miembro más educado de la familia. Sigue mi cuenta para recibir más consejos como este. Normalmente lo que vas a hacer al reñirle es que vas a empeorar el problema y no vas a conseguir que se calme. No que se calme de una manera estable. Sí que es probable que riñéndole consigas un momento de parón, como que rompes esa inercia del comportamiento pero luego va a volver y sobre todo algo también muy importante que es algo que queréis todos, ¿no? Tener un buen vínculo con vuestro perro. Pues oye, el tema de reñirle lo que hace al final es deteriorar el vínculo, especialmente cuando le estás reñendo sin ningún fundamento. Y cuando digo sin ningún fundamento me estoy refiriendo a que no entiende por qué le estás reñendo, ¿vale? Porque la comunicación con nuestro perro, comunicación humano-perro, no es como humano-humano, ¿no? Entonces el perro no entiende realmente lo que le estás queriendo decir cuando le riñes, con lo cual eso deteriora evidentemente el vínculo, ¿vale? Bueno, si crees que este vídeo puede ayudarle a alguien más, compártelo por favor con quien creas que puede ayudarle. Nos vemos en el siguiente short. Chao, chao.